Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero nuevamente, Juan, agradecerte, agradecerte el estar trabajando junto a nosotros en temas que son centrales, el transporte de tus vecinos y la producción con valor agregado. Eso demuestra de alguna manera que tenemos que tener la mirada puesta en el servicio al ciudadano, pero sobre todo en el trabajo y la producción como generadores de riqueza. Gracias, Manuel. Jugaste con las cartas marcadas. Cuando de alguna manera planteaste lo que esperabas, pero vale el gesto, te lo tomo, te lo tomo bien. Gracias, Flavia. Quiero hacer y pedir permiso para hacer algunos agradecimientos que para mí son súper valiosos. Argentina tiene símbolos de la producción. Este es uno. Este claramente es uno de la Argentina que en el interior agrega valor, genera trabajo y genera, de alguna manera, que genera arraigo y genera esa capacidad de poder mostrar el talento y sobre todas las cosas, la capacidad de inversión del interior de la Argentina. Hay otro símbolo, alguien que además quiero mucho y que este último año me ayudó a recorrer la peor sequía de la historia, que es la que nos tocó vivir, no se transformara en una guerra, en un riverboca, en un conflicto permanente entre los productores y el Estado, que me iba señalando los riesgos de emergencia. Y a quien respeto y quiero mucho, querido Robert Turquía, gracias por estar acá hoy. Lo valoro mucho. Sabés que tanto a vos como a tu familia los quiero mucho. Y el hecho de no solo agregar valor, no solo generar trabajo, no solo ganar mercados todos los días para la Argentina, sino que además pensar en la logística para los productores, para nosotros es la demostración de que hay argentinos que tienen proyectos de industria nacional, que aman su patria, que aman su tierra, que generan trabajo y que sobre todas las cosas piensan en cómo seguir haciendo crecer a la Argentina. Así que valoro enormemente que hoy estés acá, te lo agradezco con el corazón. Te sentí este último año al lado mío, pero que estés hoy acá para mí es muy, muy importante. Agradecerle también a una amiga del corazón que es de esas que te marca y te corrige permanentemente cuando te ve en la tele, en un acto, en un discurso. Compartimos muchos sueños, compartimos momentos lindos y momentos muy tristes. Y sé que a veces las condiciones políticas hacen que aparezcan distancias que el afecto personal acerca. Gracias, Adriana Nazario, por estar hoy acá. Sé que peleaste mucho por cosas y proyectos como este. También sé que peleaste mucho por proyectos que hoy son realidad. Lo contaba el otro día con el parque de Anzenusa, el mar de Córdoba, que fue parque nacional. Y creo que es muy importante que tengamos la posibilidad de encontrarnos, de abrazarnos y de trabajar juntos. Gracias también, querido Alicio. Con Alicio no nos une ni la política, ni la cuestión productiva, nos une el fútbol. Tenemos compartidas horas de pasión y de sinsabores. Sé que estás peleando por llevar a Río Cuarto a primera, así como Río Cuarto lleva a Río Cuarto a primera, así como este salto en el cambio en el transporte lo puede llevar a primera. Ojalá que se te dé, porque entiendo el esfuerzo que significa un campeonato como el Nacional, que de alguna manera es un esfuerzo para los equipos del interior, mucho mayor que para los equipos de Buenos Aires. Y sé que son más las amargas que las dulces, así que gracias. Y gracias Carlitos Gareto, histórico dirigente ruralista, gracias por estar, por acompañarnos, y sobre todas las cosas por también ser de los que alerta cuando aparece algún problema. No quiero extenderme mucho, pero sí quiero permitirme desde acá, desde Río Cuarto, mostrarle a los argentinos el salto que tenemos que dar agregándole valor a nuestra materia prima. Argentina tiene que resolver un cuello de botella histórico. Nuestras exportaciones primarias valen 550 dólares la tonelada. Y nuestras importaciones valen 1.100 dólares la tonelada. A medida que vamos agregando valor, y este es un ejemplo, y AGD es un ejemplo, vamos mejorando nuestro perfil exportador y vamos cambiando nuestra balanza comercial. Y vamos robusteciendo nuestro sistema de reservas y vamos robusteciendo nuestra economía. La mejor herramienta para derrotar la inflación es que Argentina exporte más de lo que importa. Porque genera trabajo bien pago, porque genera divisas que fortalecen al Banco Central, pero sobre todas las cosas, porque genera una revaluación de su moneda a partir de poner en los mercados del mundo el trabajo argentino. Y en eso tenemos un trabajo juntos, que a veces se da como hace algunos meses cuando visitamos acá, eliminando retenciones a las economías regionales. Hoy el maní ya no paga más retenciones, junto con otras 33 economías regionales, porque hace 3 meses tomé la decisión de eliminarlas, porque creo que podemos agregar valor sobre la base de aumentar nuestras exportaciones y porque creo que podemos mejorar nuestras economías regionales sobre la base de aumentar nuestras exportaciones. Hoy la lechería tampoco paga retenciones y de alguna manera tenemos que pensar juntos cuando termine la elección para que no digan que hago anuncios de campaña, pero sí la obligación de bajar retenciones al trigo, al maíz y a la soja como una forma de aumentar nuestro volumen exportador, como una forma de aumentar nuestra competitividad productiva, como una forma de aumentar el trabajo y la generación de valor de nuestro campo. Y creo que ese es un trabajo que el 20 de noviembre y antes del 10 de diciembre tenemos que recorrer juntos para que de alguna manera esa idea de que el Estado funciona como una pata en la cabeza del productor en un año en el que las lluvias parecieran avizorarnos buena temporada, tenemos la responsabilidad de empezar a despejar a machetazos el camino para que gobierno, provincias, campo, agregadores de valor, trabajemos y tiremos todos juntos para adelante por el desarrollo económico. Y quiero sí dejar sentado un tema central que también de alguna manera lo anticiparon quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Si pudimos aumentar 40% y tenemos que tener nuestro sector productivo absolutamente integrado con Brasil. Ya dejamos desde el 1 de noviembre precio establecido, regla clara para el año que viene a la hora de definir un modelo de negocio. Ya definimos un 40% de aumento en la participación por la sobreoferta que hubo. Ahora viene el tiempo de definir 40% al igual que en la oferta de aumento de la participación en cupo para que tengamos la oportunidad de generar en el interior de la Argentina más trabajo con valor agregado. Pero además, pero además, en un momento en el que escuchamos, me acordaba de vos, Adriana, cuando escuché lo del cierre de los parques nacionales y después escuché que el cambio climático no existía, me acordaba de vos porque el tema ambiental siempre lo tuviste en agenda mucho antes que la mayoría de la dirigencia política. Bajar las emisiones de carbono y además consolidar el acuerdo con la Unión Europea de producción libre de deforestación es un trabajo que tenemos que hacer juntos. Gobierno nacional, gobiernos provinciales y sectores productivos. Yo quiero agradecerte y agradecerles porque no hay trabajadores sin empresas y no hay empresas sin trabajadores porque es mentira que la Argentina se construye sobre la base de la pelea entre el capital y el trabajo. La Argentina se construye sobre la suma del capital y trabajo. Es mentira que la Argentina se construye sobre la pelea entre el interior y la ciudad. Cada vez que entramos en crisis en las 60 manzanas de la City fue el interior de la Argentina con la producción y el trabajo el que volvió a poner de pie la Argentina. Y esta tampoco va a ser distinta. Sin dudas, con la fuerza de la producción y el trabajo del interior de la Argentina, Argentina va a volver a salir adelante, va a tener exportaciones como se merece y una moneda fuerte que es en definitiva lo que tenemos que construir entre todos. Muchas gracias, gracias Juan por acompañarnos en esta tarea de poner en valor para la Argentina lo que es el valor agregado no solo del maíz, sino del campo argentino. Primer, segundo y tercer piso del campo es el desafío que recorremos los próximos años. Muchas gracias.